Grupo Ortiz, te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Compute Electronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baños, sauna, spa, Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha Sintética Las Terrazas de Ortiz, SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Sayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU, portal Enstar Televisión Supercable y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día. Siempre conectado con el mundo y gracias a la magia de Autopista de la Información e Internet. En esta ocasión vamos a conectarnos con Santiago de Chile, tengo entendido, donde tenemos a nuestro invitado, al doctor Ramón José Pérez, que dentro de su trayectoria jurídica, pues, es abogado penalista, escritor y poeta, con más de 30 años de experiencia en el libre ejercicio, tan libre que no está en su país de origen, sino en un país hermano como es Chile. Él nació en Venezuela, ex juez penal del estado Lara, profesor de distintas facultades de derechos allá en Venezuela, frecuentemente consultado por la prensa, manifiesta que ha condenado la actuación de los jueces en casos de manifestantes, así como los casos donde los civiles son procesados por tribunales militares. Y vamos a comenzar con su saludo, para que nos explique un poco esto, qué significa actuar en casos de detenciones arbitrarias, ¿no?, de manifestantes. Y también, qué significa el hecho de que haya gente procesada por tribunales militares. Ese es el escenario dantesco que tiene Venezuela para el mundo, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, doctor Carrión. Gracias por la invitación y gracias por esta conversación amena que vamos a tener con seguridad. ¿Qué significa lo que usted ha afirmado? Puedo comentar que yo me he desempeñado como presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara, iniciándose el gobierno de Hugo Chávez Frías. Y en un acto que hubo, en el cual me tocó dirigirme al público, estaba la gente del régimen, y allí manifesté mi preocupación por algunas leyes que se habían aprobado, que atentaban contra la división de poderes, que atentaban contra la autonomía del poder judicial. Y esa manifestación, esa por mí, no fue de agrado del régimen y de los personeros que allí en la reunión se encontraban. Y allí empezó una persecución y un acoso permanente. Después tuve una defensa del periodista José Ángel Ocanto, que era director del diario más viejo de Venezuela, que es El Impulso, que por cierto ya desapareció en forma gráfica, solamente existe en forma virtual, en forma a través de Internet, pero fue acosado y rodeado de tal manera que ya el periódico como tal, impreso, desapareció. Yo allí era articulista y me tocó defender a su director y periodista José Ángel Ocanto, que fue objeto de persecución, terminando el juicio donde fue suelto por difamación e injuria, atentaron contra nuestra vida, fuimos objeto de varios disparos, afortunadamente salimos ilesos, y me tocó también defender a jóvenes estudiantes universitarios y de secundaria que en manifestaciones habían sido detenidos y procesados por delitos militares, es decir, rebelión, desacato al guardián, etc. Algunos serían delitos de tipo militares, traición a la patria, etc. Incitación al odio. O sea, inmediatamente salía de su jurisdicción natural, tratando de llevar a los tribunales militares, que eran los tribunales que el rey me controlaba con mayor fuerza, y eran detenidos, se les dictaba autodetención, y allí permanecían en un limbo, porque nunca continuaba el juicio. Eso fue denunciado permanentemente por mí, en mi condición de presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara. Y cuando salió el concurso de selección de magistrados, me postulé a varias universidades, usaron mi nombre para postularme, y quedamos seleccionados a través de un concurso que se hizo a nivel nacional, y el 21 de julio del 2017, fuimos juramentados. El 22 de julio fue allanada mi oficina y mi vivienda. Se llevaron las computadoras, se llegaron detenidas mi esposa, se llevaron detenidas a un sobrino que estaba en la oficina, y preguntándole dónde estaba yo. Inmediatamente, cuando me enteré de esta situación, por supuesto, pasé a la clandestinidad, y pude huir. Primero traté de llegar a una embajada, a la cual había sido, estaba rodeada por la policía militar, la policía política del Estado. Entonces me vine por los caminos, lo llaman los caminos verdes, o sea, por caminos irregulares, y pasé hacia Colombia, donde me diría hasta Bogotá, y en Bogotá me entrevisté con el embajador chileno, y llegué a Santiago de Chile, el país que me acogió con mucho cariño, con mucho respeto, y me asilé, me obtuve la condición de refugiado, ya tengo ese estatus migratorio de refugiado, y dar gracias por supuesto al gobierno de Chile de aquella oportunidad estaba de presidente la señora Bachelet y de ministro del exterior Haroldo Contreras, sin más no recuerdo. bueno, gracias a Dios pues pude estar acá, me salvé, mi esposa fue detenida, posteriormente de la libertad, mi sobrino también fue detenido, posteriormente de la libertad con la que dijeran donde me encontraba yo, por supuesto que este permanente acoso pues hizo que involuntariamente estemos fuera de mi país y fuera de lo que del deseo inmenso de estar en mi país y defender la libertad que perdimos desgraciadamente. bien, dentro de la información que se maneja tenemos algunos datos que nos gustaría repasar un poco para que la gente se ubique, por ejemplo si nos ubicamos ante un periódico de hoy se manifiesta que el metro está literalmente destruido producto de una corrupción e improvisación hay una situación de expansión supuestamente mal administrada en el sistema metro de Caracas también hablan de los jubilados que supuestamente tenían que recibir un bono de diez mil bolívares no han cobrado ni medio hace cuarenta y cinco días según informan el lago de Maracaibo en vez de peces tiene plástico hay más plástico para pescar que peces en el lago de Maracaibo bueno literalmente esa es parte de la información también se se está informando de que el sistema bancario el BOD está pasando prácticamente a otra nomenclatura se se van a prácticamente a fusionar parece que hay crisis también a nivel de la banca entre tanto pues los los que están en contra del régimen están proponiendo eliminar la rendición indefinida y reducir el periodo presidencial y por parte de los que representan al régimen actual la señora Delcy Rodríguez asegura que Rusia no quedará aislada por las sanciones de Estados Unidos y Europa entonces mientras que el pueblo se debate en sus situaciones internas el régimen va en defensa de Rusia o sea como que ese es el el panorama de noticias doctor que lectura le podemos dar a eso hay una indiferencia ante el caos interno y hay más preocupación por el país que lo protege que es Rusia usted cree usted ha tocado una serie de aspectos que estamos viviendo en Venezuela críticos desastrosos tenemos una inflación acumulada que sobrepasa cifras milenarias el deterioro de la infraestructura como tal de la infraestructura petrolera de la estructura de la construcción etcétera de los bienes del Estado se han deteriorado de tal magnitud que una figura tan un ícono de la ciudad de Caracas como es el metro está totalmente destruido que fue ejemplo y señalado como una obra bastante interesante y bastante provechosa para el país realmente ha desaparecido la corrupción que se ha generado en el metro y allí surgió lo que se llamaba el el bug de la compañía Odebrecht que hizo y fue señalada en América Latina y en Europa como la gran corruptora de los gobiernos recibió más de 30 mil millones de dólares y no culminó ninguna de las obras iniciadas y se inició la construcción de un segundo puente sobre el lago de Maracaibo nunca se terminó pero sí fue cancelado es verdad lo que dice la prensa que el lago de Maracaibo ícono de la segunda ciudad de Venezuela ahora es un vertedero de desechos por cuanto ya no se ocupan de proteger la infraestructura nacional sino que se han ido a la geopolítica mundial y allí el gobierno del régimen habla del apoyo de Rusia Irán etcétera y se han inmiscuido una serie de problemas de carácter geopolítico de carácter mundial y se han puesto alrededor de las dictaduras que existen en el mundo Corea del Norte la Unión Soviética perdón Rusia como tal Irán o sea y hay sectores del país que están tomados el Estado de Nueva Esparta se ve la influencia de de los iraníes inclusive han hecho iglesias mezquitas etcétera dedicadas a eso en el llano venezolano en Apure las guerrillas la disidencia del FARC y del Ejército de Liberación Nacional se refugian allí incursionan en Colombia y vuelven a obtener refugio en Venezuela inclusive un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la FARC se han producido algunos decesos o asesinatos de algunos dirigentes de esas fuerzas irregulares o sea que realmente el país está en una situación dramática cuando alguien me dice que que el gobierno o el régimen de Venezuela es un gobierno de izquierda yo le digo que eso no es cierto allá no existe problema de izquierda o de derecha en cuanto al régimen porque el problema es que es un gobierno un régimen de delincuentes que se dedican al tráfico de drogas al contrabando de oro inclusive somos mundialmente hemos sido noticia en cuanto al decomiso de droga oro chatarra hemos mantenido allí en nuestro país personeros vinculados a diferentes sectores señalados como traficantes y como terroristas y viven en Venezuela holgadamente protegidos por el régimen realmente la situación en Venezuela es digna de estudiarla profundamente y no confundir no confundirlo con un régimen de izquierda no no eso no es cierto como un régimen socialista eso no es cierto eso es digamos una máscara para tratar de encubrir un régimen que está en manos de delincuentes que está en manos de estar al servicio del terrorismo de la guerrilla y que ponen jaque no solamente a Venezuela sino a todos sus vecinos y a América Latina y ya ha atrapasado los límites de América y con pasaportes diplomáticos de Venezuela se ha descubierto que miembros de grupos iraníes y de algunos grupos terroristas han sido detenidos en el mundo es preocupante esta situación y sobre todo hay que denunciar y señalar que a pesar de la gravedad de esta situación hay cierta apatía o cierto no es tomado en serio por los organismos internacionales que a pesar de que la Corte Penal Internacional aperturó una investigación por crímenes de deshumanidad contra el régimen y contra personeros del régimen a pesar de haber transcurrido tanto tiempo y de tener todos los elementos de prueba donde se tortura donde se asesina donde hay un casos típicos como el de un concejal que fue lanzado del edificio de la policía política funcionarios militares que han sido asesinados inclusive uno se murió después que lo llevaron al tribunal casos de militares procesados por manifestar cualquier situación que puede afectar los intereses del régimen y funciona allí también un asesoramiento de grupos iraníes también grupos de Rusia que son asesores militares y mantienen al régimen una serie de artificios para tratar de bloquear algunas medidas impuestas por el régimen pero la situación del país la situación económica del país la situación de hambre de miseria del pueblo venezolano no es producto del digamos del cerco impuesto por Estados Unidos porque al fin y al cabo en materia de alimentación no hay cerco allí se refiere solamente a cuestiones de orden drogas y armamento allí la producción se acabó las zonas industriales se han convertido en galpones de desechos la la producción agrícola ha desaparecido por una serie de medidas que se tomaron que afectan la propiedad y que afectaron la propiedad de las expropiaciones continuas y anunciadas por vidas de radio o televisión expropiarse expropiarse era la voz de los mandatarios o del régimen y sin ningún pago prácticamente una expropiación sin pagar absolutamente nada era un robo como fue denunciado en su oportunidad y eso indudablemente afecta a la economía y eso tiene realmente Venezuela asumida en una grave crisis que y el mundo con una gran indiferencia no realmente no se ha hecho nada a pesar del apoyo de varios países por lo menos que han recibido a los venezolanos migrantes con en cantidades bastante considerables tenemos el caso de de Colombia que tiene más de dos millones de migrantes venezolanos allí el caso de Perú que tiene también una cantidad inmensa de venezolanos allí el caso de Chile realmente estamos en el mundo regado unos por la zona de orden político otros por la zona de orden de otro orden y sobre todo el grueso de la población ha emigrado buscando nuevos horizontes y buscando también los medios necesarios para subsistir porque en Venezuela no se vive se malvive y se vive con temor con miedo seguro bueno mientras estamos conversando Maduro se encuentra en Azerbaiyán haciendo un saludo a la bandera en Azerbaiyán hablando del amor eterno entre Bolívar y Manuela Sáenz que un día como hoy se conocieron dice Maduro y que hay que reivindicar el amor de Bolívar a Manuela Sáenz esta situación bastante pintoresca desde el punto de vista del parrafraseo que utilizaba el comandante Chávez Maduro intenta mantenerlo en el tiempo y siempre utilizando la figura de Bolívar y Bolívar se ha trastocado al extremo de prácticamente tener una confusión real de sus ideales de sus principios y hay quienes ya difícilmente lo tocan por evitar precisamente caer en esa polémica de relacionarla con un régimen que contrasta con los principios básicos que en la guerra de la independencia se fundamentaron ¿cómo explicarle al mundo esa pergiversación bolivariana y cómo encontrar tal vez un asidero más cercano al verdadero Bolívar dígame probablemente que la utilización de de figuras históricas como un medio de resaltar la venezolanidad y la nacionalidad como tal es una táctica política y propagandística utilizada por el régimen que ha desvirtuado digamos el pensar de nuestros libertadores porque y van cambiando los nombres y van cambiando la verdad y van cambiando las realidades cambia la realidad de la conquista de España a América y el día de la raza que es el día de la llegada del libertador a América le cambian el nombre y lo convierten en día de la resistencia indígena y pretende entonces crear la figura de un enfrentamiento entre el indigenismo y el régimen de España pero donde el digamos el líder del indigenismo era Bolívar cuando es mentira porque Bolívar era español Bolívar de una familia española así de Venezuela hijo de Mantua hasta todos los apellidos nuestros son españoles y tenemos una gran simbiosis con la madre patria de España entonces pretende crear figuras de enfrentamientos de que somos un país plurinacional que tenemos nacionalidades diferentes cuando Venezuela ya el indigenismo como tal desapareció con la excepción de pequeñas sectas que el gobierno no protege por cierto la secta Yanomani en el estado Bolívar y Amazonas son los estados donde ahora la explotación del oro por diferentes grupos iraníes rusos etcétera han sido acosados en sus refugios naturales y la vida de ellos se ha deteriorado el guajiro como como secta también se ha disminuido o sea que la tensión legislativa y la tensión que eran que habían sido gestores ellos desaparecidos o sea que se utiliza solamente un lenguaje guerrerista es una población inexistente que ha sido atacado por ellos mismos y no se atiende la figura del esclavismo ha nacido nuevamente en esos sectores se ha aumentado las enfermedades endémicas el paludismo etcétera la malaria la viruela etcétera en esos sectores que no han sido atendidos por el régimen porque la la salud del pueblo venezolano se ha deteriorado que la Organización Mundial de la Salva ha dicho que el índice de nutrición infantil ha aumentado y eso nos afecta en el futuro inclusive es conocido y otros los colombianos deben saberlo también que muchos de nuestros padres en Venezuela tienen que entrar hacia Colombia a obtener vacunas que ya en Venezuela no se conseguían vacunas iniciales de los niños la viruela la toferina etcétera porque en Venezuela ya no existían y tenían que ir a Colombia a a ser atendidos allí o sea que lo que sucede en Venezuela es dramático no es que Venezuela esté mejorando como actualmente pretenden decir con el montaje de algunos bodegones etcétera que son utilizados como medios de lavar dinero del narcotráfico y de actividades ilícitas y realmente la situación de Venezuela muy delicada sí bueno ahora en el torno de la política donde usted está a nivel de Chile pues está debatiendo la situación constitucional constitucional esto de cambiar las cosas que más bueno eso fue también una carta de presentación de Hugo Chávez que al año prácticamente hizo el revulsivo cambio que le iba a dar prácticamente el país próspero a Venezuela sin embargo ya varias décadas y hemos percibido que todo eso fue como un saludo a la bandera como una alegoría a la justicia social a la reivindicación de las masas desposeídas trajadas por el imperialismo yanqui no sé qué más pero que básicamente lo que se cambió fue la posición del caballo que estaba dando la mirada hacia atrás pues hacia adelante cambiar algunos nombres como usted dice de calles reivindicar los nombres pero nada más y qué pasó con la constitución la constitución no fue la fórmula porque no se explica otra razón para que haya tanta pobreza en Venezuela o sea esa constitución no produjo riqueza y usted cree que esto se pueda repetir en américa latina en chile por ejemplo también en perú se está se está planteando ir a una renovación o cambio de la constitución actual qué podría decirnos al respecto usted siente que su constitución verdaderamente si valió la pena cambiarla o usted se hubiese quedado con la anterior este el constitucionalismo como tal los cambios de constitución que se han operado en Venezuela y que se han extendido hacia otros países no solucionan el problema de estructura de los países el problema de la estructura social algunas diferencias que las hay indudablemente que en la sociedad las hay porque una constitución debe contener debe abarcar la opinión de todos los sectores del país porque es la carta que lo va que va a regular la actividad social en todo su contexto entonces en Venezuela en Venezuela y en América Latina también se ha creado un fetichismo legal y constitucional pensando que y vendiendo esa idea que modificando las leyes o modificando la constitución se va a resolver la crisis de los países entonces este fetichismo que ha sido vendido inclusive en toda América hemos demostrado y se ha demostrado que no ha resuelto ninguna situación acaso después de la cambio de constitución donde se establecieron situaciones como esta la relación indefinida que se atenta contra un principio de democracia de la alternabilidad como tal donde se aumentó el tiempo de permanencia en el poder donde el poder judicial se ha debilitado como tal donde la autonomía del poder judicial no existe donde el poder legislativo es perseguido diputados presos perseguidos sin seguirse el debido proceso inclusive cuestiones históricas como esta una destitución de un diputado electo una destitución por cualquier causa caso de María Corina Machado que fue destituida porque dio un discurso en las Naciones Unidas que fue destituida de un cargo de elección popular los alcaldes cuando tienen una actuación diferente a lo que ellos quieren son destituidos los gobernadores que son electos que no son afectos a ellos se le nombra por encima una figura llamada el amigo el administrador del estado el protector del estado y le quita las funciones o sea que todo está parafernalia alrededor de una nueva constitución lo que pretende es legalizar los abusos que en forma organizada ha llevado a estos regímenes a promover el de venezuela y que algunos países han tratado de copiar algunas cuestiones establecidos ya en Nicaragua ya ya rayó lo inexplicable la ONG desaparecida la reelección indefinida ya también están en el mismo renglón de venezuela y aún respetando la política de Chile porque no debo inmiscuirme en ella pero sin embargo en Chile aunque se habla de una nueva constitución porque la otra constitución se realizó y se hizo cuando Pinochet y las dictaduras son malas no solamente las de derecha sino también la dictadura de izquierda cualquier tipo de dictadura que atente contra la libertad que atente contra la libertad de expresión que atente contra cualquier derecho fundamental es mala entonces no trata de satanizar solamente un tipo de dictadura y resaltar otro tipo de dictadura en Chile respetando la autonomía de los países y la libre determinación y la soberanía de los países hay algunas voces no todas algunas voces han hecho planteamiento un poco fuera del contexto porque hablar de que Chile es un país plurinacional atendiendo diferentes nacionalidades o sectores en Chile eso no es no es cierto Chile es un país que económicamente ha tendría un progreso importante en América era conocido como la Suiza de América ahora ciertos sectores han despertado inquietudes y el problema ahora mundial que ha llevado un problema económico en el mundo en los Estados Unidos se han producido algún tipo de inflación ha afectado también a Chile como tal pero el presidente chileno ha mantenido una posición no tan radical y por lo menos votó votó a favor de asistir a la cumbre latinoamericana del relleno de Estados Unidos no se en mis cuido no ha tentado contra la propiedad medio producción etc a pesar de que dentro del gobierno existen figuras que si han resaltado esos peligros o sea que yo creo que el presidente Boris pretende erigirse como un gobierno de izquierda diferente al reyme venezolano yo creo que la posición de él no ha sido tan tan drástica y tan tan complaciente con el reyme venezolano como tal y bueno también creo que la experiencia chilena con el gobierno de Pinochet que surgió a raíz del triunfo de Allende marcó y dejó una huella en el pueblo chileno que yo creo que el pueblo chileno no retrocede a una dictadura de cualquier índole que se pretende imponer sería como que Boris tal vez al final no va a ser tan radical va a tener una postura moderada en torno a su investidura a su administración de gobierno pero dentro de lo que llama la atención si hay algunas cosas que emergen de los lugares donde precisamente en Venezuela también aparecieron esos cambios que le han dado un perfil una situación un tanto inexplicable contradictoria y que entre comillas han reivindicado a los venezolanos pero eso no ha pasado por ejemplo en Chile el congreso chileno aprueba un nuevo proyecto que reemplazará la palabra mujer por persona menstruante o sea ya no se le va a llamar mujer sino persona menstruante y esto supuestamente por esa ideología de género donde un un gay pues pasará a ser persona no menstruante o sea cosas así tan descabelladas se están planteando allá en Chile y ese tipo de situaciones provienen también de congresos atosigados precisamente por esos perfiles que supuestamente van hacia la ideología de género hacia la reivindicación de comunidades o etnias desplazadas pero que finalmente lo que hacen es simplemente dar una configuración ahí de supuestos avances mientras el pueblo realmente en su situación de vida de su hábitat como tal sigue postrado en la miseria y con una alegría donde mira pero ahora ya no te dicen gay ahora te dicen simplemente persona no menstruante o sea no le parece algo descabellado que podría decirnos al respecto doctor por supuesto digamos el cambio de de manera de decir las cosas y de enfrentar realidades sociales han marcado los regímenes regímenes de tendencia marxista de tendencia ideología marxista o comunista ya como el digamos la figura de la lucha de clases como tal ha fracasado la venta de esa idea fracasó en el mundo la unión soviética desapareció como tal se liberaron los serias pueblos que estaban alrededor de Rusia Hungría Checolovacia Polonia etc al fracasar ese digamos ese discurso es utilizada cualquier manera de disidencia o de grupos que se sienten excluidos para recibir apoyos y defensas que atentan contra contra la naturaleza de las cosas contra el buen sentido de las cosas si a la mujer se le va a llamar entonces personas menstruantes quedarían fuera las niñas y las personas que ya han dejado de menstruar entonces a los hombres serían entonces personas eyaculantes entonces eso sería una cuestión risible pero quedarían también entonces fuera los niños que no han llegado a la madurez sexual para la eyaculación ni los adultos demasiado los ancianos que ya no tampoco hacen esa función entonces ese cambio de lenguaje de lo que es LGTB etc que recibe cierto apoyo que cambian hasta y distorsionan hasta el idioma ahora presidente ya no es presidenta cuando el ente que preside de llamarse presidente porque es el ente que preside no la ante o estudiante porque no no es el estudiante porque es el ente que estudia ese cambio de lenguaje para obtener el apoyo de ciertos sectores minoritarios pero que hacen mucha bulla porque la izquierda siempre ha tenido prensa y estos sectores tienen mucha prensa muchos medios que resaltan estas realidades y pasan cosas como esas reformas legales y reformas inclusive las leyes redactadas en forma que atentan contra el idioma hubo una cuestión es que en el cambio de Venezuela eran tan apresurados para decir ciudadanos y ciudadanas ellas y ellos y no con características que cuando decíamos ellos en forma genérica implicaba hombre y mujer no ahora son ellas ellos y ellos o sea históricamente y y biológicamente existen dos géneros no existe nada ahora doctor disculpe que lo corte pero por ejemplo en el caso de la connotación que le dan Nicolás Maduro por ejemplo en el día de la independencia de Venezuela lanzó después de todos y todas lanzó todes y todes quedó y todes quedó ahora ¿por qué queda todes? se podría decir usted dice que que no tiene relevancia porque son la minoría pero es al revés si nos vamos a analizar en América Latina no solamente en Venezuela sino en América Latina en general hay más ignorancia que gente que verdaderamente está aculturada o está en un nivel adecuado de entender que esta variable por ejemplo es un absurdo ¿no? y la mayoría está en simplemente la ignorancia y como eso se maneja dentro de la ignorancia ahora hay defensores del todes y van a haber defensores de ellos ¿entiendes? porque es al revés la mayoría de la gente es ignorante ¿no? y dentro de la ignorancia tú lanzas un disparate y el disparate queda ¿no? en cambio si tú haces lo contrario los que te van a captar van a ser solamente cuatro gatos porque la educación está por los suelos en América Latina en general no solamente en Venezuela ni hablar en Venezuela ¿qué le dices al respecto? esa percepción suya en el sentido que que la mayoría no entiende o no disierne bien y capta la mentira claro es más fácil de convencer como verdad como verdad debido a la ignorancia realmente cierta ¿no? y por eso estos leímenes tratan de destruir el aparato educativo el aparato intelectual el aparato catedrático el aparato académico las universidades en el país en Venezuela eran universidades muy reconocidas han sido objeto de abandono y se le han creado instituciones paralelas la misión negra primera la reunión negra materia la reunión para dar una educación deficiente para ir deteriorando la educación universitaria para ir cambiando los programas inclusives eliminando ciertas materias como la educación moral y cívica la educación ciudadana y metiendo estas figuras del 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 tercer del tercer género etc dentro de las escuelas o sea que y esto ha recibido como usted dice ciertos apoyos porque esas posiciones novedosas entre comillas generan votos generan cierto soporte social en aquellos sectores de menor de menor cultura en la cultura y la educación tenemos que ser elevadas ahora ya salimos de la dictadura hay que tratar de rescatar esta elevación de la educación de rescatar estas materias que se han dejado de dar en la educación ciudadana y por qué y por qué hay que titular lucha de sacar a dios de las iglesias de la de las escuelas para inmiscuir allí elementos dogmáticos diferentes a la religión como tal porque cuando una cuestión no tiene esa explicación como el caso de los géneros se convierte en un dogma cuando no tiene explicación científica entonces todo más se pretende inmiscuirlo en la educación para hacer de nuestros niños y de nuestros jóvenes seguidores de esta ideología de género realmente y hablar de esto sobre todo nos crea cierto rechazo porque si usted como académico plantea situaciones de este tipo entonces usted es un retrógrado una persona que no entiende las nuevas generaciones que no entiende que no existe solamente dos géneros sino unos géneros diferentes que atienden a la percepción que nosotros queremos ser y no a la cuestión biológica natural de lo que somos sino si yo quiero ser hombre en la mañana soy hombre en la mañana y si quiero ser mujer en la tarde de acuerdo a mi percepción y no a las cuestiones biológicas cuando sabemos que biológicamente no si conseguimos su cadáver con su hueso estudiamos el ADN y nos dice si era varón o era mujer no nos dice que era de otro género sino de esos únicos dos géneros posible a través del ADN o sea que el cambio del lenguaje la expulsión de la de educación ciertas materias la ignorancia desarrollada que obtiene apoyo y el deterioro de la educación como tal contribuye a una sociedad que presenta estas irregularidades y que deteriora la formación integral del individuo como tal realmente se ignora que la iglesia por lo menos cuando pregonó la ley del talión que era ojo por ojo y diente por diente precisamente estaba contra la venganza privada y la desproporción de la pena para igualar una cosa y otra ¿no? entonces ese examen digamos eso se pretende esconder ocultar para resaltar estos antivalores que deterioran a la sociedad como tal bien bueno dentro de la conversación que sostenemos con un invitado el doctor Ramón José Pérez es importante resaltar que hay un camino que se tiene que recorrer en América Latina por buscar tal vez contrarrestar todos estos pequeños detalles que van haciendo que un país tan importante como Venezuela sea convertido en un caos en un callejón sin salida ¿no? y lo que buscamos a través de nuestra conversación es simplemente hacer un análisis para quizás por ahí encontrar y en especial en los jóvenes ¿no? respuestas a esas preguntas difíciles que ellos a veces hacen ¿no? y que quizás acuden por ejemplo ante un notario allá en Caracas o en cualquier lugar de Venezuela y resulta que el notario es cubano ¿no? así tal cual ¿no? cuando yo dificulto que en Chile existan notarios que no sean chilenos como en Perú todos los notarios son peruanos ¿no? pero en Venezuela los notarios son cubanos y para el caso de los militares hay muchos militares también infiltrados dentro del fuero que debería ser estrictamente venezolano esas situaciones ya distan mucho de estar cerca a una salida dentro de lo que significa la democracia ¿qué podría decir ya en los tramos finales de nuestra conversación doctor Ramón José Pérez? ¿cómo abrir la puerta de salida de toda esta encrucijada en la cual el libro kafkiano nos ha metido este régimen actual en Venezuela? lo que usted ha dicho que no lo hemos retratado que era la toma del de ciertos sectores por el régimen cubano que ha tomado los puertos y aeropuertos porque las compañías que que lo explotan lo desarrollan son cubanas que tiene alineamiento cubano dirigido por cubanos así también el régimen de identificación y extranjería lo dirigen también los cubanos y el régimen de notarías también se ha dirigido por estos sectores esto nos indica que nosotros estamos como país tomados militarmente tomados en la parte económica y dominados en áreas estratégicas importantes para el país y para América ahora una salida en Venezuela vamos a hablar sin sin tanto finura para para tocar ciertos aspectos dos grupos de oposición grupos guerreristas que creen que la solución pues tiene que ser necesariamente una cuestión de intervención militar de lucha militar etc ante la desaparición de la democracia y el peligro al que está sometido de América Latina y otro grupo que cree la solución que debe buscarse es una solución electoral una solución de participación que permita ir horadando ciertos sectores del poder a través de elecciones y buscar una salida electoral a la crisis entonces tenemos estos dos sectores realmente enfrentados y ha habido dentro de los sectores políticos venezolanos ha existido falta de grandeza falta de de liderazgo falta de pensar más en el país como tal en el país nacional y no en el país político entonces eso nos ha llevado una situación de angustia y desesperación de todos los venezolanos que aparentemente no le vemos salida a la situación a buscar una salida política me inclino personalmente porque la salida tiene que ser una salida electoral donde juega papel importante las presiones de ciertos de ciertas instituciones internacionales que han obligado al régimen a aceptar ciertas situaciones las condenas de la OEA a Venezuela la apertura de de un juicio de la Corte Penal Internacional la verdad demostrada que en Venezuela se alberga terrorismo esto debe continuarse con la presión internacional con la lucha interna en todos los campos donde nos encontremos los venezolanos y buscar una salida que no es fácil que requiere grandeza que requiere un liderazgo capaz de unir todos estos elementos de oposición que se enfrentan al régimen y que sea menos politizado menos partidizado o sea que atienda que atienda no solamente a lo que quiero como partido político sino a lo que quiere el país como país más allá de lo que pretenden o quieren imponer ciertos sectores de ciertos partidos existentes la angustia y la desesperación no puede conducirnos solamente a a la desesperanza yo creo que la esperanza debemos alimentarla aunque algunos dicen que la esperanza es un desayuno muy suculento pero una cena amarga que no lleguemos nunca a la cena sino que permanezcamos siempre con la esperanza de que la unión de todos los venezolanos y la lucha de todos los venezolanos de todos los sectores de Venezuela nos puede lograr llegar a obtener y a rescatar los valores fundamentales de la democracia y de la persona humana como tal así es bueno ya para terminar nuestra conversación nuestra plática con el doctor Ramón José Pérez de Santiago de Chile le agradecemos al pueblo chileno por esa solidaridad en primer lugar con un hombre un jurista un hombre de letras como es el doctor Ramón José Pérez que no está ahí porque quiere sino porque lamentablemente existen situaciones así de difíciles en América Latina que a veces nos sacan de nuestros propios lugares de origen y entre una situación un tanto que a veces también como que sorprende cuando uno aprecia las situaciones así que la prensa pues lo lo lanza como noticia un tanto extraña pero que en el pueblo común y corriente a veces toma cuerpo ¿no? porque estamos identificados decíamos hace un momento con nuestra nuestro poco conocimiento ¿no? nuestro desconocimiento que se denomina o se llama ignorancia ¿no? pero también estamos habituados a veces a la especie de leyenda de situaciones así un tanto extrañas más allá de la vida y la muerte ¿no? y por ejemplo cuando aparece Maduro y dice de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas acá arriba se paró en una viga de madera y empezó a silbar un silbido bonito me lo quedé viendo y también le silbé pues si tú silbas yo silbo y silbé el pajarito me vio raro ¿no? silbó un ratito me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él asegura Maduro que era su jefe ¿no? que había aparecido en el espíritu de un pajarito y hay gente que se queda con ese mensaje bueno los que de alguna más forma rechazan todo esto pues simplemente son atacados como que oye pero tú tú no crees en esos detalles esos detalles existen ¿no? es el espíritu del comandante ¿no? y por ahí se mantiene precisamente esa identificación con una situación que la solemos utilizar para por ejemplo recordar de repente a un santo ¿no? o a un hombre de leyenda ¿no? y como a Chávez lo han configurado de esa manera pues el pueblo pobre se queda con ese mensaje ¿no? y allí que esa locuacidad esa supuesta situación demencial que se le podía acusar a a Maduro es una estrategia también es una estrategia para lograr precisamente el cometido de traer al comandante aquí a este mundo ancho y ajeno ¿qué podría decir sobre esos detalles pintorescos que solamente obedecen a los vianos venezolanos doctor? mire este la utilización de las cuestiones mágicas que empezó como una como una cuestión jocosa del presidente Chávez empezó a invocar las figuras del llano figuras de pensamiento mágico y de leyendas que estaban dentro del espíritu del del hombre del pueblo venezolano el imaginario el imaginario del llanero por supuesto por supuesto el silbón la zayona la llorona la zayona todo eso entonces el esqueleto el bailarín etcétera todas esas direcciones mágicas fueron muy bien usadas eso es lo que le gusta a la gente si y a él lo presentaban entonces también con hombre mítico donde en Venezuela ser brujo en un momento era objeto de risa él reivindica la figura del brujo entonces se exhibía el brujo en la calle como una como una figura importante o sea se vestía de brujo como tal no de la manera como aparecen en las comiquitas etcétera no sino que el brujo se viste de blanco totalmente y se exhibía como una figura importante y la gente creyendo en lo mágico recurren a ello grandes sectores del país inclusive populares bueno Maduro es declarado santero ¿no? él se sale de blanco y todo ¿no? sí entonces el hecho de resaltar esta figura y el hecho de pensar que el jefe del clan Hugo Chávez es un hombre mítico una figura de este tipo él inclusive hablaba que de la reencarnación de Bolívar en él y cambia las imágenes de Bolívar por un Bolívar Sambo un Bolívar más oscuro parecido a él porque él pretendía ser y venderse y así se vendió como la reencarnación de Bolívar y destapa la tumba ¿no? sí y sacaron la tumba hicieron estudios de tipo criminalístico para determinar la verdadera muerte de la causa sino que ha sido asesinado etcétera etcétera o sea crear alrededor de ciertas situaciones cuestiones místicas que resaltan esa figura llevan al panteón a una señora que había sido una bruja resaltan inclusive cuestiones de raza como dependiente de la corona africana de 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 las cuestiones místicas etcétera y eso se vendió y eso realmente impactó a ciertos sectores posteriormente digamos el afianzamiento de esa figura se ha disminuido pero sí surtió un efecto importante en el país importante en la clase popular y la figura del de la brujería del misticismo etcétera influyó en la creación de estos de estos personeros como una esperanza y una cuestión mítica y de reencarnación a eso por eso el chiste del pajarito la reencarnación del cambio de la figura de Bolívar por una figura de un tambo parecido a Chávez todo esto es producto de un estudio de la digamos de la idiosincrasia del venezolano para incrustar en su mente todas estas creencias y resaltar la figura del gobierno y del régimen de algunos personeros del régimen en eso fue un maestro probablemente que la digamos la manejaba muy bien la propaganda así como Hitler tenía su gober así era Chávez utilizando pues estas figuras para resaltar su propia figura como hombre de enviado divino bueno es parte del folclor latinoamericano siempre estamos detrás de ese tipo de caudillos de mesías siempre estamos a la espera de alguien que nos resuelva la tarea y a veces nos quedamos atados de mano esperando de que un milagro o un mesías nos venga a solucionar los problemas cuando los problemas realmente están en nuestras manos y nosotros podemos hacer que eso cambie pero lamentablemente somos así y es una lucha muy difícil muy ardua pero no imposible doctor así es que a seguir batallando allá desde Santiago el doctor está siendo nominado a la distinción honorista hasta 2022 es probable que lo tengamos por acá por Lima un abrazo a la distancia su despedida doctor bueno primero agradecerle doctor Carrión esta conversación tan amena que he tenido con usted donde he resaltado una serie de elementos que callarnos era un poco difícil hay que atenderlo y realmente pues la institución que dirige también da la gracia y el placer que siento por esta nominación me hizo recordar también una anécdota de Bolívar como tal que Bolívar fue fue concedido conferido en Perú un título de una universidad peruana cuando llegó a a Lima y el vínculo de los venezolanos con con Perú y con otros países latinoamericanos realmente es un vínculo de amistad de hermandad y así debemos sentirlo muchas gracias doctor Carrión muy agradecido de verlo gracias a usted doctor y nos despedimos desde aquí de Lima hasta Santiago y a Caracas seguramente donde tendremos bastante sintonía un abrazo a la distancia recuerden la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión nos vamos con una frase de Andrés Eloy Blanco ya que hablamos de Venezuela un excelente poeta no sé si me olvidarás ni si es amor o miedo yo solo sé que te vas yo solo sé que me quedo hasta la próxima doctor gracias Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar consorcio computeletronic plaza sac donde encontrarás de todo para tu computadora laptop tables además venta y accesorios para celulares gimnasio fitness planet sac con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma baños sauna spa aruba sac contamos con cámaras secas cámaras de vapor duchas españolas y más tu cuerpo y mente merecen relajarse cancha sintética las terrazas de Ortiz SRL para que practiques tu deporte favorito atención las 24 horas Grupo Ortiz te esperamos en la avenida Nicolás Sayón 15498 AT Grupo Ortiz